A Mauri, la brucha bestia Me gusta la literatura, basta cuando estoy con el hielo Es una taza, me gusta la toni Así que en el interior de la froncha en el mule de Simeira La brecha de Simeira, la brecha de Simeira A las tícolas de la teoría, a las tícolas de la teoría La brecha de Simeira, la brecha de Simeira Me simula notería, me simula notería La marihuana, dos higuanas y la charaña No la pide de plaga, no llena hasta sin control Con la maya bombero, suelta del señor Lo que es bueno La brecha de Simeira, la brecha de Simeira A las tícolas de la teoría La brecha de Simeira La brecha de Simeira Me simula notería, me simula notería La brecha de Simeira 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 Me simula notería, me simula notería ¡Opa equipo, es que ricasco!